Hola, mi nombre es Gladys y soy la fundadora de Hilo en Accesorios. Hoy en día los productos que más se está comercializando son las bolsas de tela, porque tienen muchos diseños que están llamando mucho al público a comprar, que son los perros, los gatos o diseños de temáticas de algún bonito animado. Yo desde muy pequeña aprendí a bordar, desde los 9 años y en pandemia volví a retomar el bordado y ya después lo tomé muy en serio como negocio cuando postulé a un Cercotec Crece y me lo gané. Ahí logré escalar mi negocio y empezar a producir de una manera que podía comercializar por plataformas digitales y también por las ferias de emprendedores. Bueno, uno de los productos que más les gusta a los clientes míos es la bolsa de tela, porque viene, primero viene forrada con broche, hoy en día es muy necesaria la seguridad, está con el diseño bordado y está elaborado en lona algodón, entonces no se arruga, mantiene su forma, tú la puedes lavar como si fuera una prenda normal de vestir. Después, hay un producto estrella que también provoca mucha ternura, que es este ratoncito. Este ratoncito Pérez no solo es así de lindo por acá, sino que también trae un bolsillito atrás para meter el diente. Entonces, esto es un regalo consentido para los niños y las niñas. Bueno, lo que más me ha gustado es que me puedo dedicar a lo que realmente me apasiona, que es el bordar. Puedo también dedicarle tiempo a mi hijo y también conozco muchas personas, muchas mujeres emprendedoras en todas estas ferias que se hacen los fines de semana. Bueno, a futuro a mí me gustaría llegar con Hiloena como al mercado extranjero, poder empezar a exportar o tal vez llegar a esas ferias grandes de moda. No sé, como que ese es mi sueño, llegar en un momento a una pasarela y que alguien llegue un accesorio de Hiloena. ¡Gracias!